Punto por punto La UNICEF estima que en México el 62% de las niñas y de los niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida. El 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela. Y el 5.5% ha sido víctima de violencia sexual. Presento esta iniciativa de reforma al artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos. Los directores de los hospitales públicos o privados, médicos particulares, enfermeras, directores de instituciones educativas públicas y privadas, maestros, docentes o cualquier persona o organismo que tengan conocimiento de hechos, que encuadren dentro del maltrato infantil, tendrán la obligación de comunicarlo de inmediato a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a la Fiscalía General o en su caso al DIF Estatal o Municipal.